Hermoso día para aquellos que están sumándose ya a la peregrinación a Luján, solcito, hay que cuidarse del sol, como decía Confe, pero realmente un día impecable. Una expresión de fe que cumple 50 años, 50 jornadas, y allí está Julio Bazán, como siempre, para traernos todo lo que está pasando desde Liniers, y creo que estás con el arzobispo de Buenos Aires, Julio, ¿cómo estás? Gracias. Buen día. Sí, exactamente, Monseñor García Cuervas. Y ver qué es lo que yo tengo y que no ayuda a aportar a la unidad, ¿no? Decía otro medio hace un ratito que a veces en las casas le decimos, cuando nos juntamos a comer, no hablemos de fútbol, no hablemos de política, no hablemos de religión, porque ya suponemos que nos vamos a pelear. Entonces creo que está en el ADN argentino en este momento el enfrentamiento, con lo cual tenemos que revertir esto entre todos, y qué mejor que pedirle a la madre, que es la que nos hace tomar conciencia que somos hijos y hermanos. ¿Diálogo? Fundamentalmente, diálogo en el cual fundamentalmente nos escuchemos, porque en realidad cuando hablamos estoy hablando, esperando que vos termines para responderte, ¿no? Entonces hay que corregir muchas actitudes, pero creo que cada uno con sinceridad, delante de la madre lo puede hacer y entre todos buscar la unidad. ¿Algún día la llegada del Papa Francisco aquí a Argentina sería vital para conseguir también o fortalecer esa pretensión de unidad? Seguramente, y el Papa sabe que el pueblo lo espera, así que ojalá... Es un gran devoto de la Virgen de Luján. Sí, sí, por eso. Si se da, buenísimo que venga. Gracias a ustedes, gracias por venir. Ahí está el arzobispo de Buenos Aires, el Cardenal García Cuerba. Ahora, hablando del lema, este año se pide la unidad. Hola, ¿cómo le va? Muchas, querido. Se pide a la Virgen María la unidad. Miren cómo ya se está congregando una pequeña muchedumbre que se va a multiplicar. De acá sale la imagen cabecera. Sí. En este momento ya están caminando hacia Luján desde distintos puntos del Gran Buenos Aires. Entonces, algunos empiezan acá en Liniers, otros empiezan más lejos, otros empiezan ya más cerca de Luján, en Merlo o en Moreno, pero tiene, no importa la distancia, el sacrificio, el esfuerzo que se ofrenda a la Virgen es el que tiene valor. ¿De dónde viene usted, señor? De Mar del Plata. De Mar del Plata. ¿Por qué quisiste estar acá? Primero porque vengo a dar las intenciones de todos mis compañeros que no pudieron venir. Soy explorador de Don Bosco, del Batallón 21 de Mar del Plata, y vengo a traer todas las intenciones de ellos. Miren este detalle. Se congregan acá gente de distintos lugares del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. El joven viene de Mar del Plata. Quieren caminar detrás de la imagen cabecera. Otros caminan por su cuenta, pero estos eligen la imagen cabecera. Yo digo que es muy simbólica esta imagen cabecera. Es como el patriotismo. Todos lo tenemos en el corazón, pero se acerbe ese patriotismo cuando estamos ante la bandera. Y esta imagen cabecera que vamos a ver salir a las 10 para que encabece la marcha, es la bandera de la Virgen de Luján. ¿Y dónde vienen? Hola, de Tres Lomas, provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué esa sonrisa? Porque estoy contenta de poder venir, participar. ¿Por qué quisiste salir de acá, detrás de la imagen cabecera? No sé, creo que es una imagen simbólica muy importante. María adelante y el pueblo peredicto atrás. Es una de las muestras de fe más grande de Argentina. ¿Todas son del mismo grupo? No, nosotros somos de Madariaga. Vine con un grupo de amigas, con una congregación de Mar del Plata. ¿Ya la hiciste esta caminata? No, es la primera vez de todas. ¿Y cómo están los pies? Bien, esperemos que respondan. ¿Se entrenaron? Un poquito. A ver, vamos a ir caminando, gracias. Gracias. Sí, sí. ¿Quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar? A ver, ¿vos de dónde venís? Yo vengo de Corrientes Capital, soy peregrina de la Virgen de Itatí. Y este año quería cumplir una promesa que vine a caminar con la Virgen de Luján. Esa advocación de la Virgen de Itatí en la fiesta patronal es muy colorida. Por favor, besos a mi mamá, te amo, te amo más. Sí, es igual a esta, una multitudinaria de jóvenes y también tenemos otra que sale de San Luis del Palmar, que es los peregrinos de San Luisito, que también es algo parecido y muchísima gente también van. Así que es una buena experiencia para mí este año. Bien, bien. Miren el clima de alegría colectiva que hay. A ver, vamos a movernos un poco. ¿Ustedes de dónde vienen? Mar del Plata. Mar del Plata. Caballero, que gusto. Todos de Mar del Plata. Qué lindo que sea pasada en conocerte. Gracias, gracias, gracias. Con sus referencias. Bien, gracias, gracias. Bueno, qué cantidad de gente que hay de Mar del Plata. A ver, vamos a ver, estos están sentados. Estos ya están descansando antes de empezar a caminar, ya están descansando. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Dónde vienen? Con ganas, con fe. De Garré. Partido de Guamení, entre Treintielau, Kel y Bahía Blanca. María, nuestra madre, nos visita y nos abraza. Mar del Plata, Mar del Plata. Veo que son muchísimos los de Mar del Plata. Sí, Mar del Valtarse, Mar del Valtarse. ¿Ustedes de dónde vienen? De Garré también. Son el grupo de Garré. Mar del Plata predomina, hola. Recién llegamos, de La Plata. Adrián, ¿qué tal? Un saludo para todos. Recién llegamos. Te den suerte. De Treintielau, ¿qué? Muy bien. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, ahí está. Vienen de distintos lugares, de la provincia de Buenos Aires, para congregarse y caminar para Luján. Son entre 12 y 15 horas, son 63 kilómetros. Es una marcha muy exigente. Yo cuando veo caminar, no los jóvenes, pero cuando veo caminar a los viejos, a los enfermos, y me pregunto, ¿y de dónde sale la fe? ¿Y dónde sale esa fe? Lindo recibirte en casa, Julio, y a toda la gente de Canal 13. Viene de un montón de lugares. La mayoría de Mar del Plata, Trenquelau, en Bahía Blanca. Hay gente que vino de Comodoro Rivadavia, y nosotros, como Iglesia de San Cayetano, los recibimos acá con mucho gusto en Liniers. Ah, ¿usted les representa el Santuario de San Cayetano? Exactamente. Son los anfitriones. Los anfitriones de casa, recibiendo a toda esta gente, que hoy, como los 7 de agosto, viene a nuestra iglesia, y de acá parten por Rivadavia hasta Luján. Ahí está. Alto simbolismo el de este Santuario de San Cayetano, el santo del pan y del trabajo. Acá se reúne con la Virgen de Luján, y la Virgen de Luján sale, y detrás los peregrinos. Vamos a estar todo el día transmitiendo la peregrinación, también vamos a estar en Luján cuando lleguen, y como decimos siempre, a los que no pueden venir a caminar, les vamos a llevar la Virgen de Luján a sus casas. Por supuesto, Julio, claro que sí. Como siempre, vamos a estar, bueno, viendo la salida, en un ratito, bueno, todo el fin de semana. Todo el fin de semana, claro, porque mañana tempranito está la misa también, así que, junto de la mano de Julio Bazán, vamos a estar llevando esta peregrinación a todo, todo el país. Julio, volvemos en un ratito cuando vos nos digas. Dale. Hasta luego. Y ahí, mientras vemos las imágenes, bueno, les contamos que, si bien ya algunos empezaron a caminar la caminata, en sí empieza a las 10, desde el Santuario de San Cayetano, ahí donde está Julio. Son 63 kilómetros por la ruta 7, lo que van a recorrer los caminantes, van a estar llegando cerca de la madrugada, muy tempranito, para la misa que el arzobispo de Buenos Aires dará allí. Y allí está este esquema que quería mostrarles. Hay 50 puestos sanitarios. Es un operativo que va a contar también con el apoyo de camiones cisterna, con 5 puntos de hidratación. Y además, se añaden algunos servicios adicionales en el Sarmiento, en los ramales 11 Moreno y Moreno Mercedes, para mañana, para el regreso, hoy en los que van para aquel lado, y mañana, para los que regresan, allí lo estás viendo, desde Liniers, Santuario de San Cayetano, todo hacia el oeste, hacia la Basílica de Luján. Arranca la caminata número 50 ya, ¿eh? Que año a año, bueno, aceptando la pandemia, obviamente, pero se viene haciendo ininterrumpidamente la fe a la Virgen de Luján en su máxima expresión. ¡Gracias!